Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina, porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, es una vampireza P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias.